Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Locos por las Plantas. Llegó el momento de ver los avances de los cactus de nuevo, de estas semillas que germinamos en el mes de enero. Estas plantas ya tienen 6 meses de edad y aproximadamente en abril, mayo, junio, julio, 3 meses injertadas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es que se han desarrollado estas plantas y pues ya ustedes sacarán sus propias conclusiones acerca de los injertos. ¡Gracias! Miren amigos, aquí tenemos pues algunas plantas muy sobresalientes. De hecho ya todas las plantas tienen un tamaño excepcional, ya tienen mucho más tamaño que cualquier semillero que podamos observar de 6 meses. Características muy buenas, vean este es un Kiko. Es uno de los que les he venido mostrando como de los más sobresalientes, es un Kiko Hércules. Y vean cómo está, ya incluso se está definiendo como Kiko. Tenemos ese que pensamos que es un Star Shape. Y se ve que está sacando unas Vs, también ya está bien grande. Tenemos otros por acá, miren este V-Tape. Este es un Star Shape que también está muy grande, ya tiene aproximadamente unos 3 centímetros, yo creo que de diámetro. Está muy bonito. Vean, por acá tenemos más. Este creo que también es un Star Shape. O un Oivo. Miren ese Nishiki. Miren estos Kikos. Este fue el que se reventó, ya se está recuperando, ya está poniendo bonito otra vez. Está creciendo muy bien. Y podemos ver el crecimiento porque miren, la parte reventada ya está hasta abajo y sigue creciendo la planta. Cuando, si se acuerdan, en los primeros videos, estaba completamente reventada a la mitad. Aquí tenemos otro que también ya se está definiendo. Vean, tiene inclusive unas manchas ahí interesantes en medio, como si se fuera a variegar. Tenemos aquí Nishiki de Asterias que ya está sacando hijuelos. Tenemos aquí Akabana. Miren este. Está muy bien. Es un Nishiki, está bien definido. Tiene muchas, muchas, muchas cabezas. Tenemos aquí, miren estos B-Tape. Este inclusive se hizo bicéfalo. Es decir, parece que va a sacar dos cabezas. Tenemos aquí otros injertos interesantes. Miren. Estos se injertaron inclusive un mes después o 15 días después. En el mes de mayo. Son Kikos. Este Areocarpus. Tenemos muchas cosas muy interesantes. Optamos por injertar mucho. Y les voy a enseñar ahorita la diferencia con las semillas. Miren, a pesar de que nuestra idea es injertarlos todos, pues ahorita estamos con una falta, un poquito de porta injertos. Aquí tenemos el semillero de Star Shape, que es la semilla que más teníamos. Y vamos a enseñarles un Star Shape de los que tenemos por acá. Que es este, que me parece que es el más sobresaliente. Aquí está. Vean, este es un Star Shape. O al menos de ese semillero lo sacamos. Y podemos ver, pues obviamente, la diferencia con las semillas. Tienen seis meses de edad todas las plantas. Y los injertos tienen tres meses de injertados. Los injertamos en el mes de abril. Este inclusive me parece que es de una tanda diferente. Una tanda más reciente. Aquí los tenemos, mira. Lo injertamos el 18 de mayo. Del 2022. Es decir, tiene, mayo, junio, julio, tiene dos meses. Y vean el crecimiento que ha tenido. Esto es algo muy interesante. Es algo muy bonito. Y vamos a seguir haciendo estos seguimientos mes con mes. Para que inclusive veamos a los cuantos meses. Cualquiera de los injertos nos da una floración. Y es sexualmente maduro. Para ser una planta madre que nos pueda dar semillas. ¿Vale? Este es un video un poquito rápido. Realmente llevamos poquito tiempo viéndolas. Pero pues ya podemos sacar estas conclusiones. ¿No? Miren. En comparación con los semilleros. Las plantas inclusive más grandes. Que también son de diferentes tandas de injerto. Todo empezó el 18 de abril. Y podemos ver ya cosas bien, bien interesantes. Este es digno de mencionarse. Vean. Vean la definición. Estos también vean la definición. Están muy, muy bonitos. Entonces, pues bueno. Vamos a seguir viendo estas plantas mes con mes. Y. Pues creo que no hay nada más que decir. Obviamente. El injerto es. Una técnica para acelerar el crecimiento. De nuestras plantas. Y nos ha funcionado a la perfección. Entonces. Hasta aquí nos vamos a quedar en esta ocasión amigos. Nos vemos en un nuevo video. De locos por las plantas. Y bueno. Hasta la próxima. De locos por las plantas.